Hola, buenas tardes amigos vecinos acá de Renca. Estamos acá en la Casa Cultural de la Mamachucu. Estamos haciendo atención podológica desde las 15 horas los días jueves. Los esperamos a todos. Esto queda en los clarines. 20 y 50, ¿no? Ya, lo esperamos 10 jueves. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Ahí debajo ¡Dale Barbe! ¡Luego! ¡Sempelado! ¡Reho, llego! ¡Reho, llego! ¡Ahora! ¡A Google! ¡Lleva, lleva, lleva! 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 Desde las 15 horas, los días jueves Los esperamos a todos Esto quedan los clarines 20 y 50 por todo Ya, los esperamos 10 jueves, gracias ¡Lleva, llevamos! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va fuera! ¡Va fuera! ¡Feliz Quisano!